Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La asociación de secretaría viene trabajando en apoyo a que se formalice la asociación de apícolas maipuenses. Esa asociación privada sin fin de lucro, en el cual nosotros tratamos de aprovecharla en todo lo que sea este tipo de desarrollo de actividad. Por un lado, con la sala comunitaria que tiene el municipio, que funciona con un cobro mínimo de costo para aquellos productores chicos que quieran extraer la miel y fraccionarla, el municipio les brinda ese tipo de servicio. Después de eso, también, como se ha hecho un grupo que está en continuo tratamiento entre la asociación y la secretaría, lo apoyamos también en el emprendimiento que ellos llevan siempre en la primer fin de semana de mayo, que este año es el 5 y 6 de mayo, de una espomiel. Es un ámbito que logramos hacer para que se acerquen los grandes exportadores y todos aquellos fabricantes de insumo de lo que es la actividad de material vivo, como reinas y genética especial, y también la parte de cajones, de media alza, instrumental que necesiten los apicultores, que generalmente tratamos de concentrarlo en lo que es la cuenca del salado. Bueno, ya venimos por cuarta edición, así que continuamos apoyando este tipo de actividad, porque nos parece que es una actividad que tiene futuro a nivel de la cuenca del salado. Bueno, acá en Maipú tenemos una asistencia oficial de RENAPA de 120 apicultores. Los rindes son muy variables año a año, porque dependen mucho del clima y del desarrollo tecnológico que apliquen los apicultores, pero están en un promedio entre 25 y 30 kilos por colmena, cada colmena de cada productor. El 90% de esta producción va a exportación directa, no se fracciona porque la demanda es esa actualmente, y en esa fiesta que se hace entre el 5 y el 6, suelen venir todos los primeros exportadores, en el cual consiguen los mejores precios aquellos pequeños apicultores que no pueden tener conexión. Mejoraron, tuvieron años muy dispares, pero en este momento estaríamos hablando de 40, 41 pesos más o menos el kilo de miel, a granel, para exportación y en tambores de 300 kilos aproximadamente. Ese es el precio que se está manejando actualmente. Siempre tiene pequeñas fluctuaciones, pero consideramos que este año va a ser importante acá en la zona, porque con los problemas de sequía a nivel de provincia y de la zona de Entre Ríos y la zona de Núcleo, ha generado también bastante merma en el rinde promedio del país. La EPO se va a hacer el fin de semana del 5 y 6 de mayo, este año se va a desarrollar en el Club Jorge Llubri, por un problema operativo y de costos, y bueno, nosotros como subsecretaría apoyamos todo ese tipo de iniciativas que haga todas las ONG que estén en la actividad de producción. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Activa. Prop hallazos. Planos. Encontra laserdotes. Pirata. Irmat. Par知. Todos visita. Es era. Es. pero es eso. Para la noche. argot. Lo que. Abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. arrancamos con el Pozo de Bombeo, que más o menos será en tres semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villa Banelli. Obviamente que, como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. La gente, lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía... Es cómodo, a mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada y próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el Pozo seguramente les va a estar pasando la cruz. En esta oportunidad soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores. Estoy invitando a todos los adultos mayores que quieran ser parte del Centro de Día, que está funcionando en las instalaciones del Centro de Jubilados Volver a Vivir. Durante el mes de marzo vamos a estar recibiendo inscripciones a los nuevos talleres que se van a iniciar a partir del mes de abril en el horario de 15 a 18 horas. Esperamos a las personas que quieran ser parte de este proyecto y de este centro de día a que vayan a averiguar los horarios, a conocer las instalaciones, a ver cuál es la dinámica de la institución. Vamos a tener muchos talleres durante todo el año, como por ejemplo música, arte, yoga, artística, folclore, talleres lúdicos recreativos y la novedad es que vamos a tener zumba para adultos mayores totalmente gratuitos. Así que los esperamos, espero que sean parte de esta institución. Los esperamos con mucho entusiasmo. La idea es pasar una tarde diferente, compartir con pares, estar con personas de su edad y así hacer la tarde más amenas. Les recuerdo, estamos durante el mes de marzo de 18 a 20 horas en el centro de jubilados haciendo las inscripciones para ya en los primeros días de abril iniciar dicho taller. También contamos a partir de mediados de marzo con las clases de educación física que van a ser los días martes y jueves de 15.30 a 16.30. Así que también los que están interesados se pueden acercar. Bueno, esto sigue siendo parte de las políticas públicas que se vienen realizando en el municipio y políticas de inclusión social en relación al adulto mayor. La rabia es una enfermedad viral que afecta a todos los animales mamíferos. Uno de los reservorios son los murciélagos. Esto lo estamos tratando debido a que ha habido varios casos. En total son 14 casos de murciélagos detectados con virus positivos al virus de la rabia. Lo que queremos aclarar a la población que en la ciudad de Maipú no han habido casos. Sí, en otras localidades como son Tandil, Olavarría, Tapalqué, Ameguino, Pergamino, Mar de Plata, Pinamar. Queremos contarles que los murciélagos como son animalitos que viven de forma nocturna, cuando estos están afectados por el virus de la rabia, se les cambia su comportamiento y pasan de ser nocturnos a ser diurnos. Los murciélagos andan durante el día y se las puede llegar a ver en forma que están caídos en el piso, que no pueden volar, que están aleteando. Esto es porque como les afecta al cerebro, les cambia su comportamiento. Entonces, ante un murciélago que hallamos así en el piso, la primera medida que tenemos que hacer es colocarles un malo encima, no tocarlo, no acercarnos a él y esperar a que lleguemos nosotros a la elección de bromatología. Una vez que nos encontramos con ese murciélago, lo que vamos a hacer es enviarlo a Zonosis Urbana, al Instituto Pasteur, que ellos son los encargados de hacer este análisis, que es muy complejo, que se aísla el virus desde el cerebro, tanto de un ratón como de un perro o de un gato. Y son ellos los que van a dar el resultado. La manera que tenemos para prevenir es colocando la vacuna de la rabia, que lo hacemos en forma gratuita en el municipio de Maipú. Por eso, bueno, hemos estado recorriendo los distintos barrios de nuestra ciudad y también en las armas y hemos estado vacunando a todos aquellos animales. Que los animales se deben vacunar en forma obligatoria, es una vacuna que es obligatoria, por eso la campaña la hacemos todos los años. Igual medida, nosotros en la dirección de bromatología siempre tenemos vacuna de rabia para seguir aplicándolo a aquellos animales que no se pudieran acercar a las campañas que hemos ido realizando. Es una vacuna que se aplica a todo animal mayor de tres meses de edad. No importa su estado, el sexo, los machos, las hembras se deben vacunar, las perras, los gatos. Tienen que estar en buen estado sanitario, que estén en buena salud para poder generar un buen título de anticuerpos para ese virus. No pueden ser hembras preñadas. Y bueno, ante cualquier duda que necesiten información, no duden en consultarnos. Nosotros estamos en San Martín Sur 406 San Martín y Segurola o a nuestro número de teléfono 421-000. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.